el mismo régimen le pone todos los días la situación caliente para que ustedes salgan para acá y ustedes no le toman la palabra ni la acción que esta gente puede sacar cuatro policías para intimidarlo pero diferente esa policía tiene más ganas de que ustedes se les partan para arriba para no reprimir la cosa policía en la misma situación de todo el mundo y sus familiares también y la misma hambre y la misma peludia y están sufriendo la misma inflación económica yo lo saben y que tiene que comprar el dólar al precio que éste el frío a ellos no le venden frío el frío es el dólar y ellos le gustan los fríos eso que tú sabes que tú le metes el vasito y te echa el agua por la puerta a estos que parecen al barrio eso que la gente compraba de cuba para tenerlo vacío y yo decía mira un frío como la gente para que esté de huenga siempre vacío y usted va a coger los fríos al mario mira al final los fríos como que se convirtió en el mario tranquilo señor lo voy dejando ahora voy a ver saben a lo que lo que lo que lo que lo que hoy de relájense y para la calle cubano hoy de miedo no te mares compras hoy de compras no te mares es el momento de tú hacer más podemos salir de toda una vez por toda porque el régimen quiere que tú le dé la pata que yo necesitan para salir de ahí tú no ves tú no vea carne como talizado un banquito de papel de petróleo puesto en fuego porque habían protesta en cienfuegos pero eso es para pagar el fuego que hay en cienfuegos y cuando se protege santiago dónde va a salir el combustible y cuando se suelte la vara dónde va a salir ellos tienen plata y la situación esa va a seguir y los problemas se van a agravar no pidan agua ni comida ni corriendo salgan para la calle por libertad mí para que ustedes vean como todos los problemas se resuelven mira te vas a reencontrar con tu familia que piensan como yo diferente y han tenido que salir del país por la forma de pensar todas las personas que realmente quieren hacer por el por cuba van a llegar viste bien que se va a cambiar y todo no hace falta necesitarse a los eeuu nada al neccionismo ninguna batería loca esta no es que yo sea homofóbico pero hay que hablar así yo soy así aquí no hace falta necesitarse a nada no somos una república libre independiente y como tal de que era dependiente pero si tenemos que gozar de nuestra independencia de nuestra república y de nuestra libertad nadie no puede coaccionar y en esa libertad del desarrollo el partido comunista ningún apellido ni nadie que se crea con un gradito general que se crea con un poder supremo sobre ti y ese tapón hay que quitarlo y que no deja fluir a uno aquí tú me entiendes y ahí ya te lo voy diciendo todo nada en el neccionismo compadre no hace falta tampoco un ejército americano para librarnos de la dictadura no tuvimos somos capaces como mi mítico nuestros familiares lo ayudaron a ellos para que estuvieran ahí así mi mítico lo podemos sacar ahora mi mítico apartar por el fuete ahora pero ya y yo lo sabe pero una decisión que tenemos que tomar entre todos y eso es lo que tú tienes que entender paisano y no te estoy enchujando ni que estoy empujando porque no me diga a mí que el que empuja no se da golpe a mí nadie me empujó para decirte las cosas yo dije porque hay que decirle porque el momento toca y ameritamos una patria con libertad no una una pichurria que ni pichurria es ustedes me entienden que no es nada donde nosotros mismos que somos cubanos y nos sentimos bien ni siquiera los extranjeros porque ya van ya y hasta a golpe le dan por allá afuera con unos paisanos mexicanos y lo atacaron verdad gané 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 los problemas se saben cómo empiezan pero no como terminan gané pero qué bueno que pasen esas cosas porque así ya dejan de estar yendo a cuba se le viene diciendo hace rato todo el mundo que no vayan allí a buscar nada que estamos en problemas con la dictadura no vayan y que estamos estresados no lleguen allí hay otro destino vayan para república dominicana vayan para jamaica hay la caimán para bahamas vayan a hacer otro lugar a cuba por ahora no es el momento queremos salir del régimen entiéndanlo no hagan no le den dinero al final de lo que está pasando la gente más de 20.000 trabajo y la frustración la está recargando sobre bien sobre cualquiera no vayan hay problemas serios y eso se va a revolver los temas tan canes que en cualquier momento los tambuchos basura te van a caer en la puerta de tu casa y ten cuidado te quedan unas cuantas piedras también y no te aplaten ya tú sabes la narizona esa que tú tienes que parece un pico hurraca lo que tú tienes ahí no esto parece un pico de zapato eso es de pájaro pico zapatos lo que tienen es el picón largo separante así así tu pared del centro de tu narizón que feo sinvergüenza lo quiero chao chao hoy yo mi primote tú sabes yo aquí callado no sé que tú estás tranquilo se le quiere ir de corazón no se mare que los demás se van a poner más fuertes yo estoy dando la luz para que ustedes sepan la que yo estaba en cuba yo le dije a ustedes que eso se iba a poner freos te acuerdas pero dije primo se va a poner en candela aquí no así coño tú crees tú crees tú crees no tú crees no mira lo hay los problemas mira lo hay porque porque ya eso no lo vivió en los 90 era de esperar que se iba a pasar lo que yo dije coño yo veo la misma temperatura de los 90 y una represión pero mamás va a cerrar cogió la sopa china para cerrar esto se va a poner letal y la luz que crees mierda contra revolucionario lo que tiene que poner yo a trabajar que ahora si vale la pena y yo si si como no si si como no que el único país que tú que tú puedas hacer lo que te dé la gana con dinero ahorita y es cuba y yo si si como no que lo que te dé la gana con dinero ahorita y yo si como no